hola bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es avi en este nuevo vídeo me van a acompañar en un día como emprendedora mi pequeño negocio es de accesorios para el cabello y lápices decorados o lápices kawaii así que hoy verán todo el proceso primero comienzo con los moños para el cabello le colocó su centro para cubrir las costuras y se vean bonitos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando ya están listos, los coloco en esa canasta y los dejo así, los ordeno y los dejo por un momento. Para luego colocarles el clip para el cabello que es donde se sujeta. Gracias por ver el video. Luego es la hora de forrar los clips de metal. La razón por la cual los forro es porque así se adhieren mejor al moño y queda mejor la presentación. Y se ven más bonitos. También así lastiman menos el cabello de las niñas cuando se lo colocan. ¡Suscríbete al canal! 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 Primero los pinto y luego los dejo secar. Luego me pongo a cortar moldes para mis lápices decorados. Esos lápices van a ser de emoji, de gatito, de gatito rojo, de conejito rosa, conejito morado. Osito, esos de diablito. De ahí los recorto todos, todos. Hacer los lápices decorados es un proceso bastante largo que no lo muestro todo en este video. Porque quisiera hacer un video solo dedicado a lápices decorados y tal vez hacer un mini tutorial. Aquí estoy recortando moldes que son para lápices decorados de superhéroes. Porque generalmente todos los lápices que yo hago son para niñas. Y no tengo muchas ideas como para lápices para niños. Porque también me piden. Y pues tuve que buscar en internet. Ahí hago un sobre. Para guardarlos. Para guardarlos. Y finalmente. Los moños de helado de fresa. Les coloco chispitas de colores. Esas las conseguí en una tienda de manualidades. Las pego con ese pegamento. Que es como un sellador. Que también se utiliza para las pinturas. Y quedan brillosos. Espero. Que les haya gustado el video. Así que. Bye. Bye.